¡Hola a todos! ¡Soy Ernstace y bienvenidos al gameplay más absurdo del universo! ¡El sudoku de fruta de Lola! ¡Eh! 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 ¿Os vais a enterar? Este es un gameplay de broma. ¡Son tres vídeos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Van a entregar antes de tomar puta! ¡Eh! 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 ¡ Y ahora vamos a recibir unas chorraditas más Muy bien, esto va poniéndose más difícil Así que, irónicamente vamos a tenerlo sencillo ¿Veis? 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 A mí me van a asesinar después de esto ¿Ya vamos, Dios? En este primer capítulo ¡Listo! ¡El siguiente! ¡Dame un poquito de Brainiac! ¡Oh! ¡Excelente! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Yo ya no! ¡Ah! Esto ya empiezan a ir chulitos Vale ¡Listo! Otro Sudoku Ahora tenemos derecho a colocar otra fruta en la frutería Tres más y ya lo tenéis Ahora con numeritos Ahora con numeritos Además os voy a dejar vuestros y volvemos a gustar esto Porque además aprenderán en inglés con los sonidos No es lo mejor ¡Fantástico! No es como un crío en una tienda de gaminolas Solo que a este crío lo van a asesinar cuando se entere su familia del gasto tan inútil que ha hecho Dos pavos Dos pavos Y eso que tienen Como me van a cortar el grifo tarde o temprano Los identitaron que digan esto me van a cortar el grifo Aquí van tres Tres testigos Y al número cuatro ¡Arriba! ¡Oh yeah! Perfecto Estos Sudoku Me ayudan mucho Me ayudan mucho Y digamos ¡Oh oh! ¡Primer error! ¿Por qué he realizado mal el lápiz? ¡Sobrado! Podemos poner fruta aquí Ahora nos vamos a ver Vamos a colocar Uno y superado Todos los unos están no Ahora vamos a tener problemitas Excelente Llevamos cinco minutos y un montón de Sudoku resultos No te dejes de engañarte por la edad indicada Por los malditos manuales Al fin y al cabo Los manuales no son de pie No te dejes de engañarte por la edad indicacionales ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Eh, no es correcto, me voy a asesinar, eh, ¡eh, boda!, hemos acabado el modo 1, 6 minutos, 12 segundos, ¡oh ya!, en el próximo episodio, modo 2.